En uso de la palabra, la diputada Soer El-Zucaría para un apartamiento del reglamento. Gracias, Presidente. Este año, en el mes de marzo, presenté dos proyectos respecto de la pandemia silenciosa que es la violencia de género en nuestro país. Tanto el oficialismo en esta Cámara de Diputados como las diversas misivas que hemos enviado al Ministerio de las Mujeres, también parte de este gobierno creado con bombos y platillos, impidieron el tratamiento en muchas oportunidades, tanto en comisión como en este recinto de los dos proyectos de ley. Por ende, me permito insistir en la debida necesidad de dar tratamiento a poner en evidencia la emergencia sobre la violencia de género en nuestro país. Miren, en el año 2009, el gobierno de la expresidenta y hoy vicepresidenta del país aprobó la ley 26.485, pero nunca le dio un plan integral para el tratamiento. Fue el gobierno del presidente Mauricio Macri quien, llegado, puso en funcionamiento el primer plan para erradicar la violencia de género en el año 2017. Y no solo eso, sino que le dotó de recursos necesarios para que ese plan funcionara en nuestro país por primera vez. En este año, no solamente se creó con su gobierno, señor presidente, el Ministerio de las Mujeres se lo dotó de 6.200 millones que todavía no sabemos para qué ese presupuesto ni a dónde fue a parar y tuvo un solo propósito en todo lo que va del año. Y es la triste ley que se va a tratar en el Senado en el día de la fecha. No tuvo otro objetivo el Ministerio de las Mujeres. Nos gustaría saber qué más se dedicaron si justamente los femicidios no fueron atendidos. Las cifras. En 280 días de cuarentena fallecieron, o mejor dicho, fueron víctimas de femicidios 206 mujeres. Es decir, en Argentina murió una mujer cada 36 horas. Repito, una mujer cada 36 horas. Y si hablamos de derechos de las mujeres, ¿no es este el principal derecho que deberíamos atender? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la protección que el Estado no le da? ¿Qué es el funcionamiento, por ejemplo, de la ley Micaela, también sancionada en nuestro gobierno y que parece una cáscara y parte del relato porque no capacitan ni ponen en funcionamiento lo que debe hacer el Estado para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres? ¿Qué no hay organismos interdisciplinarios que bajaron el 25% la cantidad de denuncias en pandemia? Son datos que, si todos accedemos, ¿por qué no atacan el problema? ¿Por qué esperan siempre la urgencia? ¿Por qué vamos atrás del problema? ¿Por qué tienen 6.200 millones y no lo usan para prevenir? ¿Sabe cuántos niños se quedan sin madre este año? El tiempo, diputada. Sí, sí, presidente. 231 niños argentinos se quedan sin madre este año. 231 niños se quedaron sin madre este año y el Estado hace oídos sordos. En los últimos 14 días, en las últimas dos semanas, solamente 18 muertes, presidente. Si no le interesa la muerte de las mujeres, perdóname. No, diputada, le pido por favor que sea respetuosa y entienda que se acordó la labor parlamentaria, se puso un tiempo, se decidió que se daba tiempo para fundamentar, entonces respete el tiempo porque es respetar al cuerpo, al resto de los diputados. Yo respeto como respeto la vida de todas las mujeres argentinas, presidente. Mi mayor respeto primero es recíproco, yo no merezco que usted levante la voz, ni a mí ni a nadie de este... Diputada, le marcaron tres veces el tiempo. En primer lugar, en primer lugar. Diputada, le marcaron tres veces el tiempo. En primer lugar. En segundo lugar. Su tiempo, diputada. En segundo lugar. Su tiempo, diputada, no me obligue a que le apague el micrófono. Su tiempo. Bueno, apague el... Cierre el pedido. Apague el... Cierre la fundamentación del pedido de apartamiento. Mire, hoy comenzó la vacunación. Van a vacunar a los jubilados, van a vacunar a los argentinos sin saber qué mierda nos van a inocular. Y también no les interesa, no les interesa la muerte de las mujeres. Así que apague el micrófono y ponga consideración. Gracias. Se va a poner en consideración el apartamiento del reglamento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!